¿Qué estará pasando? La realidad no la sé, eso va en cada aficionado, en cada familia, ¿no? Lo que yo te puedo decir es que siempre, es lo que decimos nosotros antes del vestido, ¿no? Si nosotros hacemos las cosas bien dentro del terreno del juego y estamos metidos y demás, conectamos con ellos, y si conectamos con ellos pasan cosas lindas. Entonces, entiendo del tema de los últimos resultados, pero no te podría decir algo en específico. Sí, la gente no va al estadio por esto, la verdad. Lo único que está en nuestras manos es volver al triunfo, volver a ilusionar a la gente, como para que ellos se sientan respaldados de poder pagar un boleto y de haber un lindo partido de fútbol, un lindo espectáculo, pero ya más. Después de ahí, no sé, nosotros, la verdad que vaya la cantidad de gente que vaya al estadio, nos sentimos respaldados de alguna manera, ¿no? Gracias.